Ayer en Conexión Honduras, el programa sorprendió a todos con un serio mensaje a los concursantes. Después de hacer la prueba que tocaba para la recompensa, Laura Madrueño avisó que todos comerían salvo uno. Como castigo, la organización decidió privar a Mario de las torrijas, que junto a su equipo acababan de ganar. El programa emitió varios momentos en los que la cámara cazó al ex participante de la isla cogiendo comida fuera del tiempo y guardándosela. Lo que nadie se vio venir fue el tremendo enfado de Claudia, que no quería comer la recompensa porque Mario se quedaba sin comer. No es justo, aquí lo hacemos todos, yo la primera. Se quejaba Claudia negándose a probar nada, mientras Mario le decía que se callase. Bueno, pues más para tus compañeros, decía Laura sobre lo ocurrido. Al final de todo, Claudia acabó comiendo mientras lloraba. Y Mario decía que le hubiese gustado que le hubiesen dado un toque de atención antes de un castigo. La presentadora le reconoció que siempre está encima de ellos para que dejen la comida cuando acabe el tiempo. Y después de tantas advertencias, tocaba el castigo. Te hemos dado en todas las pruebas y no habéis hecho caso, os lo dice todo el equipo. Remataba así Laura Madrueño la decisión del programa. Después de esto y después del pique de Claudia, queda claro que todos hacen lo posible para llevarse más comida de la permitida. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.